Con su permiso, señor presidente, con el permiso de los compañeros diputados, compañeras diputadas, por supuesto en la fracción del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de este dictamen, porque es muy importante para la vida de este país que siempre aboremos a temas de transparencia. Como bien se ha mencionado, como bien lo decía el diputado Ricardo Mejía, siempre los municipios son la base de los gobiernos, es donde acude primeramente el ciudadano y son los municipios los que tienen más necesidades, los que vienen careciendo de muchos elementos para ser un buen gobierno. Sabemos que existen muchas leyes que ya vienen regulando en el tema de transparencia, de manera específica, uno que complica muchísimo a los municipios, es el tema de coordinación fiscal, que ha sido muy discutido aquí, que también lo ha dicho muchos compañeros diputados, que viene con normas muy estrictas, que ha sido casi imposible cumplir por parte de los municipios, porque ni siquiera hay municipios donde ni siquiera hay computadoras, donde ni siquiera hay internet y esto, por supuesto, los tiene en grandes complicaciones. Como sabemos, el tema de armonización contable ha sido, pues de verdad, una piedrita en el zapato, porque tiene ahí elementos que les exige a los municipios y que están imposibilitados de cumplir en la actualidad. Pero sin duda alguna, cada vez que veamos elementos, repito, de transparencia, vamos a estar a favor. Por eso, hoy hay coincidencia en que tiene que reformarse este artículo 108, para que se hagan responsables los servidores públicos municipales, pero también yo creo que es momento que hagamos una reflexión, lo hemos planteado, es momento de que tengamos también mayores elementos para capacitar a los presidentes municipales, para capacitar a todos sus cabildos e incluso hemos presentado propuestas para que sea desde el momento de que son electas las autoridades municipales. Hay lapsos en que un presidente municipal llega a durar hasta siete meses en algunos estados, en los que son autoridades electas y no entran en funciones. Y en esos momentos es cuando deberíamos estar capacitando a las autoridades municipales para que puedan cumplir perfectamente con estas normas, para que cada vez tengamos presidentes municipales que tomen mejores decisiones de cómo gastar mejor lo poco que se tiene, de cómo bajar recursos federales, de cuál es el perfil que deben tener los funcionarios municipales que les acompañan en su administración, es decir, todos estos elementos que les permitan hacer un buen gobierno. Hoy debe castigarse, como siempre, a los malos funcionarios de todos los niveles y por supuesto aquí no pueden quedar fuera las autoridades municipales. Aunque repito, están leyes secundarias, es muy importante que se eleve a rango constitucional, por eso nosotros estaremos a favor de este dictamen. Es muy importante, como siempre lo hemos platicado también, la coherencia que debe darse en los marcos normativos y en este caso las leyes administrativas municipales y las leyes del servicio estatal, así como con las constituciones de las diferentes entidades de la República. Por eso, en la fracción del Partido Verde, repito, estamos a favor de este dictamen, pero invitando a esa reflexión del apoyo que tienen que tener los municipios de todo el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.